Se puede decir que todo empezó cuando me mudé de casa, ya llevaba años viviendo junto a mis padres, y como con mi esposa ya esperábamos nuestro tercer hijo, la casa se iba convirtiendo en un lugar chico. Ambos estuvieron de acuerdo cuando les mencioné que nos íbamos a mudar, me refiero a mis padres, aunque mamá no lo estuvo mucho al principio, ya que más que nadie, ella sufría más la separación de sus nietos, y por supuesto, de mi esposa y de mi también. Tampoco es que nos mudamos tan lejos, apenas nos separamos unos pocos kilómetros desde donde nos fuimos a alquilar, el problema es que mis padres ya eran un poco mayores, y sumado a que ambos aún seguían trabajando cada quien en sus ocupaciones, les costaría un poco darse un tiempo para visitarnos. En definitiva, en los primeros tiempos, los teníamos con nosotros hasta cuatro días a la semana, pero luego empezaron a ausentarse por los motivos recién mencionados, hasta llegar al punto de verlos apenas una vez al mes. Fue a partir de ese momento, cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder en torno a nosotros, especialmente en mi persona, y en lo que respecta al trabajo que ejerzo hasta el día de hoy. Mi nombre es Danilo Oscar Bustamante, soy de Buenos Aires, Argentina, camionero de profesión, mismo oficio en el que me desempeño desde muy joven, y que me fue inculcado por mi padre, quien para esos tiempos ya estaba jubilado. Es más, yo trabajaba en la misma empresa en la que él se desempeñó toda su vida, es por eso que le pareció extraño, cuando empecé a contarle las cosas que me estaban pasando. Papá, te juro que no me vas a creer lo que te voy a contar de lo que me pasó. Cuando me presenté a trabajar hace dos días, es decir, cuando hice el viaje reciente, ya estaba subido a mi camión listo para partir. Me quedé charlando un rato con los muchachos que se encargaban del mantenimiento y de cargar la mercadería a los camiones. Pero de pronto, empecé a oler un perfume a flores demasiado inusual. Pensé que por ahí había pasado alguna de las muchachas que trabajaba como secretarias, y que eran ellas las que iban emanando ese aroma. Pero en todo ese tiempo, no vi pasar a ninguna. Aún así, no le di importancia. Así que cuando terminé de hablar con Sebastián, quien era el empleado con el que me quedé hasta el final, quise poner en marcha el camión para ya iniciar el viaje de una vez. Y he aquí lo impresionante, papá. Te juro que el camión no encendió. Era como si el motor estuviera muerto. Sebastián me pidió que le diera unos minutos hasta que él revisara el vehículo y así lo hice. Así que bueno, yo aproveché y me bajé para tomarme una bebida caliente en la oficina. Estuve tan solo unos 15 minutos más o menos. Cuando lo vi llegar a buscarme, tenía la cara pálida como si hubiera visto algo que lo espantó muchísimo. Pero cuando me contó lo que había ocurrido, fui yo el que quedó asustado y a la vez abrumado. Papá, mira, mira como si me acaban de erizar los pellos de los brazos. Así me pasó cuando Sebastián me lo contó. No encontró ningún desperfecto en el motor ni nada que haya podido evitar que el camión diera arranque. No obstante, halló algo, algo que lo dejó pasmado. Algo totalmente casual como si el destino hubiera querido que todo ocurriera así. Los frenos, papá. Los frenos del camión estaban averiados. Y tal como te digo, si el camión no hubiera fallado y él no hubiera revisado eso, nunca me habría percatado de ese desperfecto. La verdad, creo que es un milagro. ¿Sabes qué hubiera ocurrido si el motor encendía y yo salía así de la empresa? De seguro hubiera tenido un accidente al intentar frenar y no conseguirlo. Sí, lo sé. De eso tendría que haberme asegurado yo antes de salir. Pero te juro que esa mañana no lo hice. No revisé absolutamente nada. No tengo dudas de que Dios aún me quiere con vida. Mi padre, como era de esperarse, se puso como loco y comenzó a regañarme. Pero se calmó un poco cuando al fin de cuentas, gracias a Dios, no había nada de qué lamentarse. Sin embargo, cuando me tocó hacer el próximo viaje, viví algo similar. Solo que en esta ocasión, ya estaba manejando en plena ruta y en la madrugada. Eso sí, cuando se lo conté a ellos, quedaron mucho más asombrados que yo. Fue ese mismo olor a flores que sentí cuando sucedió lo de los frenos de mi camión, cuando todavía estaba en la empresa a punto de salir. Ya no había manera de explicar su presencia. No había absolutamente nada que podría justificar lo siniestro dentro de la cabina. Aún estaba enfocado en el fenómeno, cuando a lo lejos, vi a una pareja de ancianos cruzando la ruta. Se los juro, estaban muy alejados de cualquier zona urbana. No se veían casas en los alrededores. No tengo ni la más pálida idea de qué hacían ellos ahí. El tema es que tuve que vermar la velocidad, ya que sus pasos eran lentos. Iban tomados de los brazos, y a pesar de que yo iba con los faros del camión como corresponde, fue como si a ellos no les importara. Frené justo a unos pocos metros de ellos, y ahí me quedé a esperar a que terminaran de pasar. Por un momento, pensé en bajarme para preguntarles si estaban perdidos, o si necesitaban que los llevara a alguna parte. Pues como les digo, era increíble que estuvieran ahí solos a esas horas de la noche. Un puente estaba al otro lado, y a lo lejos, vi a otro camión que estaba en sentido contrario. No me preocupé por la pareja de ancianos, ya que ellos casi terminaban de cruzar. Pero la empatía me venció, así que me bajé de mi camión para hablarles. Pues, ellos ya estaban al costado, así que me apresuré pensando que se quedarían en el monte que había a los alrededores. Fue entonces cuando sucedió la tragedia. Aquel camión que venía en sentido contrario, al pasar por el puente. Un estruendo ensordecedor sucumbió al silencio de la noche. No lo podía creer, pero quedé estupefacto al contemplar lo que había sucedido. El puente se dio. Así tal cual lo oyen, el puente se vino abajo cuando el camión pasó por ahí, y luego el estallido del impacto. Fue una explosión seguida por una luz que iluminó todo el lugar. Me dio a entender que el camión había estallado. Corrí con desesperación hasta la orilla, y pude ver como este ardía en llamas. En esos instantes me olvidé por completo de los ancianos. Regresé a la cabina de mi vehículo para tomar mi celular y llamar a emergencias. Les juro que no sé qué pasó, pero cuando recordé a la pareja y fui a buscarlos, ellos ya no estaban. ¿Entienden eso? Si esos ancianos no hubieran aparecido, sería yo el que hubiera cruzado el puente. Y por ende, me hubiera pasado lo que le pasó a ese camión. Creo que está de más decirles que el camionero perdió la vida. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, lo corroboraron. Esta es la segunda vez que un hecho ocasional salva mi vida. En esta oportunidad, no hubo molestia alguna por parte de mi padre, tan solo desconcierto e incredulidad. La actitud de mi madre, en cambio, fue curiosamente distinta, pues a pesar de que se guardó al silencio, me miraba de una manera particular. Fue como cuando alguien se emociona mucho al oír un relato impresionante, pero que a la vez, por alguna extraña razón, por dentro, sabe lo que encierra en sí el misterio. Un nuevo episodio de rareza me volvió a suceder unas semanas después de haber ocurrido lo del puente. En esa ocasión, había un bonito atardecer. Yo había decidido tomar un breve descanso, ya que me sentía bastante cansado. Eso debido a que no había dormido bien. Mi intención no era dormir una siesta, más bien, quise estacionar mi camión a un costado de la ruta, para así prepararme un café bastante fuerte, para que de ese modo, se me pasara el sueño, y así poder continuar. El lugar era una especie de descampado. Había un gran árbol que daba una sombra perfecta bajo la cual sentarme. Ya estaba bebiendo mi café, cuando de pronto chicaron ellos. Un viejo automóvil estacionó justo al frente donde yo estaba. Noté que uno de ellos, por momentos, miraba a mi camión, para luego enfocarse en mí. De por sí, siempre fui desconfiado con las personas que aparecen en las rutas en esas circunstancias. Pero me tranquilicé cuando vi a una mujer embarazada bajando de ese auto, para a continuación, saludarme amablemente. Luego se bajó el hombre, ese es el que observaba, y le siguió otro más que tenía probablemente su misma edad. Cuando le respondí el saludo, la mujer no dudó en acercarse a mí, para a continuación, comenzar a entablar una charla conmigo. A los pocos minutos, ya estábamos los cuatro charlando de un modo ameno. Tan así que poco a poco, comencé a perderles la desconfianza. Todo continuó bien, hasta que en un momento dado, la mujer embarazada me pidió amablemente si yo podría convidarle un café, ya que ellos estaban solo de paso. No tenían nada de eso. Accedí sin dudarlo. Me levanté de donde estaba sentado, y caminé hacia mi camión para preparar la bebida. Habrían pasado unos pocos segundos, cuando me percaté de aquel turbio detalle. Y es que todo se volvió silencioso. Ellos dejaron de hablar, lo cual me hizo sospechar de que estaban tramando algo. Pero cuando estaba a punto de voltear a mirarlos, un grito de horror por parte de los tres retumbó en los alrededores. Me quedé paralizado de miedo. Lo único que alcancé a ver fueron sus rostros de terror mientras corrían hacia su auto. No sabía qué hacer. Miraba para todos lados, pero no podía ver nada. No entendía qué fue lo que a ellos los aterrorizó tanto. Así que me quedé ahí, mirando cómo ellos se alejaban a toda prisa del lugar. Estando ya otra vez conduciendo en la ruta, iba pensando sobre lo que me acababa de pasar. Ni siquiera les había preguntado los nombres ni el lugar donde vivían. Al menos, para así irlos a ver y poder conocer el motivo de su espanto. Sin embargo, unos días después, vi un informe en la televisión que me dejó estupefacto. Ese trío no eran buenas personas. Eran unos delincuentes que se dedicaban a asaltar y robar a quienes pudieran en las rutas. Es más, esa tarde en la que se acercaron a mí, poco antes, habían robado a otro viajero. Este llamó a la policía, siendo así como lograron atraparlos unos cuantos kilómetros más adelante. Es decir, cuando se marcharon a sus datos de donde estábamos. Una vez más, algo sobrenatural había salvado probablemente mi vida. Y para serles sincero, eso ya me estaba haciendo sentir pavor. Por otro lado, me vi obligado a aceptar aquello que tanto yo negaba. Me refiero al repentino olor a flores que surgía de la nada en momentos previos a que sucediera el fenómeno. Pues en efecto, recordé que antes de que llegara aquel trío de asaltantes, yo comencé a percibir ese perfume. Pero en esta ocasión, no le presté atención, ya que al voltear, vi algunas plantas con sus respectivas flores a unos pocos metros desde donde estaba sentado. No sabía su origen y por qué se manifestaba. Pero lo que sí tenía bien claro es que eso se anticipaba a lo que venía. Y tal cual como les estoy diciendo esto, eso siempre terminaba salvándome la vida de una u otra manera. Ocurrieron otros hechos similares y siempre de la misma forma. Primero se manifestaba el olor a flores. Luego sucedía el hecho en sí para finalmente desaparecer ese perfume. Sin embargo, quiero ahora contarles un evento totalmente distinto a los ocurridos. Un evento que me hizo congelar el alma de terror. Mismo evento que a su vez, mismo evento que a su vez me permitió llegar al origen de todo. ¡Hey, Bustamante! ¿Cómo estás? Por fin te encuentro aquí en la empresa. Vi que últimamente estás muy acompañado en tus viajes. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Sabes qué puedes contar conmigo, amigo? Me dijo Fernández aquella mañana, un compañero del trabajo. Él tenía razón. Desde hacía mucho tiempo no coincidíamos en vernos en la empresa. Solo nos había tocado cruzarnos por alguna ruta cuando estábamos viajando y nos saludábamos con el característico toque de las bocinas. Sin embargo, no entendía a qué se refería con eso de que me vio acompañado. Y cuando le cuestioné al respecto, fue cuando me dio aquella lúgufre explicación. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? La primera vez vi a un muchacho que viajaba sentado a tu lado. Me provocó risa, ya que éste iba con su rostro pálido e inexpresivo. Luego te vi acompañado por una mujer. Pensé que era tu esposa, pero cuando pasé por tu lado, me percaté de que no era ella. También te vi con una anciana, un viejo y hasta con un adolescente. Todos iban con el mismo semblante, mirando hacia el frente sin manifestar emociones. A decir verdad ahora que lo pienso, es un poco raro. Pero no te preocupes, no diré nada. Pero deberías procurar no llevar muy seguido a acompañantes. Ya conoces el protocolo de la empresa no les gusta mucho eso. Ahí fue donde caí en cuenta de todo. En tanto sentía que un tremendo escalofrío recorría mi cuerpo por completo. Me imaginaba ir viajando junto a personas que yo no podía ver. Indudablemente era así. Eso explicaría el motivo por el cual el trío de delincuentes salió aterrado esa tarde. Tal vez fue porque vieron algo, o mejor dicho, a alguien y me estremecí saber que nunca me percaté de ello. Cuando llegué a casa luego del último viaje, lo primero que hice fue ir a ver a la única persona que podría darme una explicación a todo, mi madre, quien estando presente también mi padre y mi esposa, me llevó hasta el fondo de su casa, más precisamente hasta su jardín, donde me enseñó aquel altar. no fue necesario que me dijera más. En ese mismo instante en el que estuve en el jardín, reconocí el olor a flores. Mi madre es muy devota de las almas del purgatorio y ahí mismo había levantado un altar donde según ella les pedía a las almas cada día para que me protegeran. Siempre había oído sobre ellas, pero nunca imaginé que el poder de su intersección fuera tan grande como para salvar la vida de una persona. Desde ese día, me convertí también en un devoto de las almas del purgatorio. Eso sí, lo único que les pedía es que no se dejaran ver por mí. Dicen que las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismas. Ellas dependen puramente de la misericordia de Dios para ingresar hasta el cielo. No obstante, ellas sí pueden orar por los que estamos aquí todavía, siendo ese el motivo por el que millones de personas les piden favores. Jamás duden de eso. Y les compartí mi experiencia para que sepan justamente de lo que ellas son capaces. Sin lugar a dudas, aquella pareja de ancianos que pasó por la ruta obligándome a detenerme antes de que el puente se derrumbara. Eran también almas que vinieron en mi auxilio. Y todo gracias a las oraciones de mi madre. que se derrumbara. que se derrumbara. que se derrumbara. que se derrumbara. que se derrumbara.